De volver al móvil, nos vamos con Magdalena Correa, 9 de la mañana, 48 minutos. A ver Maggie, contanos por favor por dónde andás. Bueno, estamos en Social Lab, que es una ONG que trabaja en diferentes aspectos, pero en este caso en la convocatoria estamos comprometidos, un programa o esta convocatoria pensada para jóvenes entre 18 y 29 años y que tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene Naciones Unidas, con apoyo de la OPP. Pero vamos a conocer todos los detalles de la mano de Alejandra Rossi, que es la directora ejecutiva de Social Lab. Explicar un poco al televidente, a aquellos jóvenes, que seguramente muchos de ellos ya están al tanto de qué se trata todo esto. Son cerca de 200 proyectos o por lo menos jóvenes que han trabajado en diferentes programas que quieren participar de esta convocatoria. Vamos a contarles un poquito de qué se trata. Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, esta convocatoria que se llama Estamos Comprometidos, lo que buscamos hacer es que jóvenes de entre 18 y 29 años que tengan ideas para mejorar su comunidad o que ya estén haciendo algo por su comunidad puedan presentarlas y ganar distintos premios para seguir avanzando con esas ideas y también que sean visualizadas. Me quiero detener un poquito en eso. ¿Qué tipo de compromiso o trabajos pueden hacer por la comunidad? ¿Qué tipo? Bueno, para esta convocatoria en particular usamos el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que se firmó ante todos los países miembros de Naciones Unidas para lograr un desarrollo sostenible que implica desarrollo económico, social y ambiental, con distintas metas para el 2030. Entonces son 17 objetivos con 169 metas específicas, entonces es como bien amplio y los jóvenes pueden elegir qué meta les llega más o en qué área quieren aportar a su comunidad y lo pueden hacer. Bueno, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo va a ser después el desarrollo de todo esto? Tenemos muy poquito tiempo, pero queremos explicarlo también. Perfecto. Bueno, toda la información la estamos centralizando en la página web, que es estamoscomprometidos.ui. Ahí pueden encontrar toda la información de la convocatoria, pueden subir sus ideas y también se pueden anotar a talleres que estamos haciendo en todo el país. Estamos recorriendo los 19 departamentos. No necesariamente tienen que participar de un taller para subir la idea, pero si tienen dudas y quieren ganar más herramientas, los pueden hacer. Por ejemplo, hoy vamos a estar en la UTU de Melo, en Cerro Largo. La semana que viene vamos a Rivera, Tacuarembó, Durazno y Colonia. Y está toda la agenda de talleres allí. Bien, se van a seleccionar algunos proyectos, después van a quedar dos finalistas que son los que viajan a Buenos Aires. Exacto. Pueden presentar ideas hasta el 30 de junio. De ahí, en Uruguay se van a seleccionar a 25 equipos, porque está convocatoria en equipos de entre dos y cinco participantes. Esos 25 equipos van a venir a Montevideo, lo que llamamos un encuentro nacional, donde van a seguir recibiendo capacitación y herramientas para su emprendimiento. De esos 25, va a haber dos tipos de premios. Primero, dos equipos van a poder viajar a Buenos Aires, a lo que se llama una semana de aceleración, con equipos de toda Latinoamérica que también están participando de este desafío. y van a viajar una semana. Y después se van a seleccionar tres proyectos que van a recibir capital semilla y acompañamiento para implementar las ideas. Bueno, queda planteada entonces esta convocatoria. Esperemos que muchos jóvenes se comprometan con su comunidad y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Alejandra Rossi, Directora Ejecutiva Social Lab, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Y nos vamos.